¡Hola! Bienvenidos a mi canal nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jessica y en el video de hoy les voy a mostrar mi agenda de este año. A mí me encantan mucho las agendas de Happy Planner. Hasta ahorita no he tenido ningún problema con el papel, así que este año decidí volver a usar una Happy Planner. Me gusta mucho su sistema. Yo solamente ocupo dos agendas, una para mis redes sociales y esta que están mirando, que es la principal, es mi agenda principal. Esta portada venía en una de las libretas de la colección de Disney, perdón. Y así es como se mira al abrirla. Agregué cuatro separadores en mi agenda. Miren qué bonitos se miran. Este es el primero. Y aquí en el primero yo aguardo lo que viene siendo como claves y todas esas cosas. Este es mi segundo separador y aquí es donde apunto los biles y los pagos. Todas esas cosas. Me gustó mucho esta... Esta imagen la encontré en Pinterest. Y en esta siguiente sección es de notas. En este último separador aquí apunto las cositas que de repente quiero comprar. Con esta agenda no hice tantos cambios como mis agendas anteriores. En esta quise tenerla así simple. De este lado me gusta apuntar las cosas importantes que debo recordar para ese mes, como citas o pagos o otras cosas. En cada mes agregué uno de estos moños. Se me hicieron bien bonitos y siento que da un toque muy así como muy cute. Y aquí ya estamos en febrero. Y aquí está el moñito que está súper bien. Y aquí está el mes de marzo. Me gustó mucho. No sé por qué, pero me gustó mucho lo simple de esta agenda. El mes de abril sí lo cambié. Le agregué este carrito. Y estos de aquí no los tengo en mi agenda, nada más que ahorita como les estoy mostrando el video lo tapé la información. Bueno, mis apuntes de ahí. Así que se mira más bonito sin estos papelitos. Y aquí está el último mes. Cuando me llevo mi agenda conmigo, me gusta llevármela con este de aquí. Miren. Este ya está súper viejito. Yo creo que como unos tres o cuatro años. Y aquí atrás tiene una liga. Y así es como se mira. Y lo único que traigo dentro de esta bolsita es una pluma y sticky notes. Lo que tengo dentro de la bolsita son estos sticky notes. Esta pluma. Y a veces echo algunos stickers en las bolsitas. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle un like. Y si no se han suscrito, en suscribirse. Y nos miramos. Hasta la próxima. Bye.